Quiero que el mundo Lloré conmigo, lloré conmigo Esta desgracia es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Quiero que sepan Cuanto la mata Que la adoraba Con cuarentena Pero la ingrata No comprendía Que la adoraba Con mucho amor Por eso lloré conmigo Lloré conmigo Esta desgracia es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Por eso lloré conmigo Lloren conmigo Lloren conmigo Lloren conmigo Esta desgracia es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Quizá para nunca, nunca volver Amor que nace, amor que vive en mis entrañas Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en la cantina te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Busqué el olvido en otros labios Más me mintieron, perdí la fe y el corazón No quiso amar Sentí morir la gran pasión cuando te fuiste Dejándome el triste adiós, mi vida Dejándome el triste adiós, mi vida Solo recuerdos dejaste en mi alma con tu partida Sueños truncados, ruegos con llantos y de querida Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a ser mía Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a ser mía Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a ser mía Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a ser mía Que nuevamente vuelvas a ser mía Tú no sabes cuánto te quiero mi amor Es que no sabes cómo te llevo en mi corazón Cada día, cada noche, cada instante Solo vivo para ti mi dulce amor Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día Solo vivo para ti mi dulce amor Qué bonito es querer como te quiero Cómo es bonito ver la luz del sol Qué bonito es querer como te quiero Cómo es bonito ver la luz del sol Te quiero tanto Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua Te extraño yo Qué bonito es querer como te quiero Cómo es bonito Cómo es bonito ver la luz del sol Te quiero tanto Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua Te extraño yo Qué bonito es querer como te quiero Qué bonito es querer como te quiero Qué bonito es querer como te quiero Música Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Música Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su telonía la muy perversa se me burló Porque está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó Música Música Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su telonía la muy perversa se me burló Hoy está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja de que te vieja la sinvergüenza Se creyó la reina la sinvergüenza y se terminó Música Mujer infiel no me quisiste Solo llenaste mi alma de pena Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Música Mujer yo te entregué todo el cariño En cambio me has dado el martirio ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar linda traicionera ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar linda traicionera Música Música Mujer yo te entregué todo el cariño En cambio me has dado el martirio ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar linda traicionera ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar linda traicionera ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar linda traicionera ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar linda traicionera La carta que hasta tus manos no llegará En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas pronto Que vuelvas vida mía En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas pronto Que vuelvas vida mía Pero ya ves esa herida que dejaste Fue lo que me impidió que ahora sepas tú Que aún llora mi corazón Y a pesar de tu traición Te quiero ingrata Te quiero todavía Que aún llora mi corazón Y a pesar de tu traición Te quiero ingrata Te quiero todavía La carta la guardaré Como un recuerdo Si de pronto vuelves Y ya, ya más te quieras Entonces la romperé En mil pedazos ¿Por qué? Con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé En mil pedazos ¿Por qué? Con eso borro Todo lo pasado La carta la guardaré Como un recuerdo De pronto vuelves Si ya, ya más te quiero Entonces la romperé En mil pedazos ¿Por qué? Con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé En mil pedazos ¿Por qué? Con eso borro Todo lo pasado En mil pedazos En mil pedazos En mil pedazos Es por qué Es por qué te quiero En mil pedazos En mil pedazos En mil pedazos Besando tus labios Besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño ¿Dónde estoy? Te adoro Miro Tu retrato Parece besarte Como el día primero En mil pedazos En mil pedazos En mil pedazos Lojo Lojo Soy por ti Y es de puro amor Desde que te vi Yo mi amor te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te sueño ¿Dónde estoy? Te adoro Miro Tu retrato Parece tenerte Junto entre mis brazos Besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño ¿Dónde estoy? Te adoro Miro Tu retrato Parece besarte Como el día primero En que te conocí Nada, nada me ha pasado Solo me he quedado A contar a mis amigos Que no tengo nada No tengo un amor Y brindar por esa suerte De los que sufrí más Por un mal amor Con tanta lágrima te entreje mi vida Y después te marchas Yo no te maldigo Solo te recuerdo Si ya no te maldigo Si ya no me quieres Si ya no me quieres No puedo pedirte Que estés junto a mí Yo no te maldigo Yo no te maldigo Me parece un sueño No te maldigo Por lo que te quise Imploro la vida No te maldigo 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 Me parece un sueño Por lo que te quise Imploro la vida Tu felicidad Tu felicidad Gracias mi amor te digo Gracias porque me quieres Como yo a ti Gracias porque mis sueños Se han realizado ya Y así En nuestras vidas No habrá tristeza No habrá más llanto Ni habrá dolor Y así En nuestras vidas No habrá tristeza No habrá más llanto Ni habrá dolor Igual que como ayer También te quiero hoy Y así Te adoraré Hasta que muera Que muera Ese cariño Que guardas en el alma Para mí ¡Ay! Que muera Ese cariño Que muera Que muera Gracias mi amor Gracias mi amor En nuestras vidas Que muera Que muera Que muera Que muera Ese cariño Que muera 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 Es por eso Es por eso Que muera Que muera Que muera Que muera El brindis De mi De rosa Que muera Que muera Que muera Que muera Te haces Te haces lo Y te haces rogar Pones la cara A un lado Y miras al otro lado Seguro estás Pensando Que te van a enamorar Por eso Es que la gente Te llama la terciada Te dicen que eres linda Y te haces de rogar Por eso es que la gente Te llama la terciada Te dicen que eres linda Y te haces de rogar Por eso es que la gente Te llama la terciada Te dicen que eres linda Y te haces de rogar Siempre que te miro te haces la terciada Siempre que te miro te haces derogar Siempre que te miro te haces la terciada Siempre que te miro te haces derogar Pones la cara a un lado, tiras al otro lado, seguro estás pensando que te van a enamorar Por eso es que la gente te llama la terciada, te dicen que eres linda y te haces de rogar Por eso es que la gente te llama la terciada, te dicen que eres linda y te haces de rogar Después de todo lo que ha pasado entre nosotros Yo sé que me odias con toda el alma, ¿qué voy a hacer? Pronto olvidaste en otros brazos tus juramentos para el samucle Como mi pena que tú andes diciendo que yo soy el culpable de todo lo que pasó Como mi pena que tú andes diciendo que yo soy el culpable de todo lo que pasó En tu desamparo solo hay amargura que hiere tu orgullo Y ahora que tu mundo se hunde lo falso de tu hipocresía Me da mucha pena por lo que te quise pero tu estrabillo Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo Me da mucha pena por lo que te quise pero tu estrabillo Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo Después de todo lo que ha pasado entre nosotros Yo sé que me odias con toda el alma, ¿qué voy a hacer? Pronto olvidaste en otros brazos tus juramentos para el samucle Como mi pena que tú andes diciendo que yo soy el culpable de todo lo que pasó Como mi pena que tú andes diciendo que yo soy el culpable de todo lo que pasó En tu desamparo solo hay amargura que hiere tu orgullo Y ahora que tu mundo se hunde lo falso de tu hipocresía Me da mucha pena por lo que te quise pero tu estrabillo Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo Me da mucha pena por lo que te quise pero tu estrabillo Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo Amante un día Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Hoy me arrepiento De haber amado A la mujer que dio mal pago Hoy me arrepiento De haber amado A la mujer que dio mal pago Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Hazle saber Al hombre que tú tienes Que fuiste para mí Amante un día Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento De haber amado A la mujer que dio mal pago Hoy me arrepiento De haber amado A la mujer que dio mal pago Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Simple de coro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía Simple de coro Ereo Todo lo que brilla ya no es oro Con todo lo que brilla ya no es oro Y aunta frío Cada vez lo que brilla ya ya no es ciento En la noche, como blanca espumilla entre los dedos, te alejas lentamente de mi lado, rompiendo el corazón que más te ama. Te alejas lentamente de mi lado, rompiendo el corazón que más te ama. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. No sé qué pasa, pero por Dios, no me pidas que te olvide. No sé qué pasa, pero por Dios, no me pidas que te olvide. No sé cómo vivir sin ti, no sé cómo. Si eres mi más linda ilusión, me haces malta como el aire. Es tan triste tan solo pensar, es tan triste. No sé qué pasa, pero por Dios, no me pidas que te olvide. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. Eterno crucigrama de la vida, sufrir cuando se quiere con el alma. ¡Gracias! 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 La nostalgia se adormece en mi alegría, es que el mundo de mi amor no se ha apagado. Si volvieras otra vez te adoraría, si volvieras otra vez te adoraría. No comprendo cómo fue que te alejaste, si tu nombre hasta el sueño lo proclamó. Llena mi alma al saber que tan distante, si volvieras tú sabrías cuánto te amo. Si volvieras tú sabrías cuánto te amo. Con la magia de tu místico recuerdo, se agiganta mi ilusión por alcanzarte. Donde existas, por favor, oye mis ruegos. Se me abrumbe el corazón de tanto amarte. Si volvieras mi penar, se acabaría. Si volvieras otra vez te adoraría. Perdóname mi amor, yo te lo pido. 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 Y olvídate de todo lo que pasó. Perdóname mi amor, yo sé que soy culpable. Más vuelve a mí y calma este dolor. Perdóname, yo sé que soy culpable Mas vuelve a mí y calma este dolor Yo sé que te he ofendido, yo sé que te hice mal Maldigo y me arrepiento de esos malos momentos Por eso yo te pido que olvides mi pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará Por eso yo te pido que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará Por eso yo te pido que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará Por eso yo te pido que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro nunca terminará Quiero decirte que te amaba Te adoraban con ciega idolatería Pero ya ves lo que has hecho Te me burlaste porque fui tonto con tu cariño Pero ya ves lo que has hecho Te me burlaste porque fui tonto con tu cariño Quédate sola con tu cariño Por vanidosa Quédate sola que ya no pienso volver a amarte Yo te rogaba y te imploraba Y no quisiste Quédate sola no necesito más tu cariño Yo te rogaba y te imploraba Y no quisiste Quédate sola no necesito más tu cariño Yo te rogaba y te imploraba Y no quisiste Quédate sola no necesito más tu cariño Yo te rogaba y te imploraba Y no quisiste Quédate sola no necesito más tu cariño Tú no sabes cuánto te quiero mi amor Tú no sabes cuánto te quiero mi amor Tú no sabes cómo te llevo mi corazón Cada día, cada noche, cada instante Solo vivo para ti mi dulce amor Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día Solo vivo para ti mi dulce amor Qué bonito es querer como te quiero Cómo es bonito ver la luz del sol Qué bonito es querer como te quiero Cómo es bonito ver la luz del sol Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua que extraño yo Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua que extraño yo Cómo es bonito ver la luz del sol Qué bonito es querer como te quiero Cómo es bonito ver la luz del sol Qué bonito es querer como te quiero Cómo es bonito ver la luz del sol Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua que extraño yo Te quiero tanto como el aliento que mueve mi alma Como las flores que extrañan el agua que extraño yo Cómo es bonito ver la luz del sol Amor que nace amor que vive en mis entrañas Amor que nace amor que vive en mis entrañas Sigo pensando en mis entrañas Amor que nace amor que extraño yo Y en mi alma que extraño yo Y en mi alma que extraño yo Y en mi alma que extraño yo Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces, que chumadito en la cantina te nombro a ti. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma, eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma. Eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces, que chumadito en la cantina te nombro a ti. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma, eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma, eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Música Quiero que el mundo llore conmigo, llore conmigo. Música 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 Por eso lloren conmigo, lloren conmigo. Música Música Busqué el olvido en otros labios, más me mintieron. Música 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 Solo recuerdos dejaste en mi alma con tu partida, sueños truncados, ruegos con llantos y de querida. Música 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 Todo fue inútil, todo fue inútil, estaba escrito por el destino, solo me quedo con la esperanza, que nuevamente vuelvas a seguir. Música 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 La semilla Solo llenaste mi alma de pena Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Mujer, yo te entregué todo el cariño O en cambio me has dado el martirio ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar, linda traicionera ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar, linda traicionera Mujer, yo te entregué todo el cariño Mujer, yo te entregué todo el cariño Para llorar, linda traicionera Mujer, yo te entregué todo el cariño Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita. Con su pelonía la muy perversa se me burló. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. La reina, la sinvergüenza y se terminó. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita. Con su pelonía la muy perversa se me burló. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Qué feliz me siento, estando a tu lado. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Es porque te quiero, consiga pasión. Jamás en el mundo he querido tanto. Quiereme mi vida, quiereme mi vida con el corazón. Quiereme mi vida, quiereme mi vida con el corazón. Loco estoy por ti y es de puro amor. Desde que te vi, yo mi amor te di ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro, miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos, besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato, parece besarte como el día primero en que te conocí Loco estoy por ti y este puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro, miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos, besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro, miro tu retrato Parece besarte como el día primero en que te conocí ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro, miro tu retrato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo nada, no tengo un amor y brindar por esa suerte de los que suprimas por un mal amor. Con tanta lágrima te entreje mi vida y después te marchas. Yo no te maldito, solo te recuerdo, si ya no me quieres no puedo pedirte que estés duro a mí. Yo no te maldito, me parece un sueño. Y después te marchas. Yo no te maldito, solo te recuerdo. Si ya no me quieres no puedo pedirte que estés duro a mí. Yo no te maldito, me parece un sueño. Por lo que te quise imploro la vida, tu felicidad. Yo te escribí una carta cierto día. Carta que hasta tus manos no llegará. En ella yo te rogaba. En ella yo te pedía que vuelvas pronto, que vuelvas vida mía. Pero ya ves esa herida que dejaste, fue lo que me impidió que ahora sepas tú. Que aún llora mi corazón, y a pesar de tu traición, te quiero ingrata, te quiero todavía. La carta la guardaré como un recuerdo, si de pronto vuelves y ya, ya no te quieras. Entonces la romperé en mil pedazos porque con eso borro todo lo pasado. Música La carta la guardaré como un recuerdo, de pronto vuelves y ya, ya no te quieras. Entonces la romperé en mil pedazos porque con eso borro todo lo pasado. Música 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 Aurea Jungle 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 Aurea Jungle